Bueno, en el caso de Badiraguato, se está haciendo un camino, toda la sierra, para comunicar a Sinaloa con Chihuahua, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Ese es un camino muy importante. Y en Badiraguato se está invirtiendo, como nunca se había hecho, en programas de desarrollo. Les voy a dar a conocer el programa de bienestar para Badiraguato, para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede. Y no funciona. Y no es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y esto a los conservadores que tienen una mentalidad autoritaria no les cuadra, no les gusta. Porque apuestan mucho al ojo por ojo, al diente por diente, a que nos quedemos tuertos todos y chimuelos. Nosotros tenemos una concepción distinta. Cuando dije abrazos, no balazos, hasta se burlaron. Y todavía. Pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas.